Diputado de Vox, Francisco Contreras escribía esto, dice, los diputados de Vox hemos abandonado el hemiciclo durante la intervención de Bildu y tu respuesta llegó a tener 100.000 me gusta, creo que es el tuit que más repercusión ha tenido en el que respondía, por mí podéis quedaros fuera para siempre. Es que es absurdo, ¿no? Sí, no, no, y a veces luego te curras unos tuites ahí pensando que somos estudos y mira qué fácil con una frase. Sí, es que, pues, ¿para qué voy a mentir? Al final yo creo que, y eso lo dice mucho Arnaldo Tegui, yo estoy muy de acuerdo con él, a la gente hay una cosa que se le debe por encima de todo y es decirles la verdad, siempre la verdad. Pues yo en ese tuit dije lo que siento, la verdad, por mí como se quedan fuera para siempre. Es decir, yo no creo que la ultraderecha y el fascismo aporten nada, nada, para mejorar la vida de la gente. Al revés, yo creo que la ultraderecha y el fascismo y ser benévolos con ultraderecha y el fascismo, lo único que puede hacer es construir una posición de fortaleza de ellos que cuando les lleve a tener una posición de dominio se lleve por delante todos nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso yo creo que no hay que tener conmiseración con ellos a esos niveles, por mí, que se queden fuera siempre, claro. O sea, yo no quiero espacios de extrema derecha ni de ultraderecha en la realidad en la que vivo. Vox está siendo percibido por aquellos elementos del régimen, los elementos de la derecha y más autoritarios del régimen, más reaccionarios del régimen, como un instrumento que podría servir. Y yo creo que esos mismos elementos, viendo cómo atizan ahora mismo a Vox, han llegado a la conclusión, como llegaron antes con Ciudadanos, de que ya no les sirve el propósito y que a lo mejor la solución ahora pasa por reforzar al Partido Popular y volver a hacer del Partido Popular la casa común del, no sé cómo lo llamaban, la casa común del centro derecha o algo así, o del espacio reformista, no sé qué cosa así lo llamaban. Y, por tanto, van a debilitar a Vox. Pero esto lo creo no ahora, que sale Jiménez de los Santos vacilándole al Gallardo, a la Monasteria y compañía, y que todos hemos podido ver esos vídeos. Que, por cierto, no cambian mi opinión sobre Jiménez de los Santos. Y no era buena antes, pero ahora. También veo alguna gente ahora, en la izquierda española, casi con ganas de aplaudir a este tipo. Pero bueno, allá cada cual, con la endeblez o fortaleza de sus posiciones y sus postulados. Al final, la extrema derecha ya ha tenido su momento de gloria. Ojalá, y hablo en pasado, ya haya tenido su momento de gloria y podamos construir realidades que la lleven al rincón de la historia de la que nunca debió haber salido. A seguir. Que la política y yo diría que las tareas de la izquierda son como un maratón, no como una carrera de 100 metros. Que no se trata de ser muy rápido al principio, sino de tener un ritmo constante que nos haga no pararnos y llegar para adelante. Que les vamos a ganar. Que hay que seguir peleando. Que hay que seguir peleando.